Aquí les voy a enseñar el preformado bola. Tenemos aquí una porción de masa. Con esta parte de la mano aplastamos de esta forma para unificarla toda y luzca lisa. Lo hacemos por este lado, volteamos, lo hacemos por este también. Y luego la parte que luzca más lisa la vamos a colocar que quede hacia arriba. Luego vamos a llevar todas las esquinas hacia el centro, de esta forma. Y hacemos como una especie de honguito. La parte fea la colocamos hacia abajo, ¿verdad? Y con la mano hacemos este movimiento de forma circular. Como esta bola es pequeña, podemos hacerlo con una sola mano. Pero si fuera una bola grande, se hace así. Fíjense que está lisa por fuera y por dentro está el remolino. Bueno, podemos continuar amasando para que quede más sellado y evitar que se abra cuando se hornee. Y entonces pellizcamos la costura. Y le damos nuevamente. Liso, por fuera, por dentro la costura. Liso, por fuera, por fuera.